Recordemos que la dirección de turismo no solamente corresponde a lo que es turismo, sino que también incluyen dos aristas muy importantes, que es la de economía y la de innovación. Entonces, a primisa de estos tres temas importantes que rodean a la dirección del municipio de Esmeralda, este día, a las 9 y 30, en el salón del municipio que tiene las prestaciones en el malecón de Las Palmas, ahí en la parte baja de las escalinatas del malecón, vamos a llevar un taller importantísimo a todos los entrenadores que hacen uso de la playa. Y justamente tenemos puesto de acuerdo con los compañeros del Cuerpo Bomberos, nos van a ayudar con la licenciada de salud ocupacional de la institución. También hemos conversado con el compañero Beto Estupiñán de Riesgo y el equipo de salvavidas que tiene el Departamento de Turismo, Innovación y Economía para dar esta capacitación importantísima a los entrenadores de fútbol. ¿Y de qué consiste? Vamos a dar lo que son primeros auxilios, vamos a dar lo que es el uso debido de la playa, y también capacitación y orientación acerca de cómo debe ser el procedimiento al momento de iniciar el entrenamiento y finalizar el entrenamiento. Lo hacemos como parte de la planificación que se tiene para que ellos tengan conocimiento acerca de cómo deben ellos obviamente de actuar al momento de Dios no quiera alguna emergencia que se que se suscite durante el tiempo que ellos estén entrenando. Una cosa que me preocupa y que también debe ser tratado, que quede la playa limpia cada vez que sea utilizado por los jóvenes, la playa debe de quedar limpia. Si en este momento entrena un equipo, debe de entregarle al otro equipo que va a entrenar limpio. Le cuento que existe ese compromiso. Sí hay ese compromiso. Y aparte de eso, yo o nosotros nunca nos vamos a cansar de agradecer a las asociaciones y a los no asociados que arduamente, durante tres días a la semana, mantienen limpia la playa. Son dos asociaciones y una no asociados, donde las cuales, por ejemplo, el día de hoy está trabajando lo que es la Asociación Perla Verde, haciendo el mantenimiento de la playa, haciéndole la recolección de los desechos, especialmente más por los plásticos, ¿no? Ahora estamos coordinando con la Dirección de Obras Públicas para que nos ayuden con una volqueta y una pala, porque como ha habido creciente de los ríos y al momento que desemboca al mar, siempre el mar nos jala todo lo que es madera, más que nada, palizada. Y pues ya estamos coordinando para ver si hoy o mañana, ya con el equipo de Obras Públicas de Respuesta Inmediata, hacemos el levantamiento de la palizada para ahora sí mantener la playa limpia, como se la ha venido manteniendo durante todo este tiempo como Alcaldía de Esmeraldas, que es la responsable de mantener, le va a la redundancia, una playa expedita. Ahora, todos los técnicos han sido citados a esta capacitación. Sí, todos los técnicos han sido convocados para hoy día a las 9 y 30 de la mañana para dar esta capacitación. Y aprovecho la oportunidad también porque hace unos 8 días, 9 días, yo tengo ya dos semanitas en el encargo de la dirección y el señor Jorge Benítez de la Cámara de Turismo nos hizo una convocatoria para tratar de organizar o para tratar de regularizar la parte turística, el malecón de las palmas. Entonces nosotros, muy gustosos, obviamente, junto con el Mintur, con el Ministerio de Turismo, acudimos a esta reunión, la misma donde las cuales nosotros proponemos, tanto a la Cámara de Turismo como al Mintur, que se deben de convocar a mesas de trabajo para poder, obviamente, de ahí impulsar propuestas y que cada organización que está preocupada y estos organismos, tanto Cámara de Turismo o Mintur, sean quien lidere en estas mesas junto con nosotros. Nosotros la semana pasada ya dimos respuesta a un documento que el señor Jorge Benítez presentó a la alcaldesa con copia a nosotros y el día miércoles de esta semana nos vamos a reunir, Cámara de Turismo, el Ministerio de Turismo y nosotros como representante del turismo como dirección para, de ahí, alinear las estrategias, firmar un documento en conjunto, invitando a todos los que hacen operación turística dentro del malecón de las palmas. Los restaurantes, los comedores, los formales, los informales, vamos a reunirnos con la fecha indicada que se proponga el día miércoles en la reunión. El día miércoles también nosotros vamos a generar las temáticas de las necesidades del malecón de las palmas para así todos unidos y en conjunto se planteen las mesas de trabajo y así obviamente comenzar a organizar lo que es el malecón de las palmas para el beneficio de cada uno de los que hacen comercio, los que hacen empresa y para obviamente los que hacen turismo dentro del malecón. Incluida el tema de seguridad también hay. Todo va incluido en estas mesas de trabajo que es tan importante, más que nada, comenzar con estos procesos organizativos y qué mejor que nosotros desde la dirección de turismo la impulsemos y seamos ese ente regulador, ¿verdad? Y más que nada mediador para que todos estén con un mismo criterio y que todos generen el compromiso de querer levantar el turismo y que obviamente generen más fuentes de empleo y más ingresos para los hogares de las personas que hacen comercio en Playa de las Palmas. Segundo domingo de mayo es el Día de las Madres, dice. ¿Están preparando alguna actividad también en la Playa de las Palmas? Correcto, estamos preparando una actividad, una feria multisectorial donde nosotros contamos con un número bastante importante de emprendedores, alrededor de 50 emprendedores. Vamos a estar el 6 y el 7 de mayo en Malecón Las Palmas, donde yo siempre he dicho, la alcaldía es una excelente vitrina para que nuestros emprendedores hagan conocer su producto y a la vez también lo vendan. Y esto aquí es bastante interesante porque justamente nosotros tenemos emprendedores que realmente hacen un trabajo excelente y el producto es bueno. Por ejemplo, la persona que hace los ajíes, la persona que hace los aliños o el chimichurri, la señora del rompope, doña Nancy, la bisutería, la artesanía, las personas que hacen la coca, que son nuestras compañeras, que ya vienen tiempo trabajando. Entonces realmente yo me siento contento, o el equipo se siente contento, ¿sabe por qué, licenciado? Bien, veraleños. Porque cuando ya terminamos la jornada, nosotros hacemos un levantamiento de información de qué tal las ventas. Y realmente ahí es cuando tú dices, bueno, hemos cumplido, que las ventas han sido positivas. Por ejemplo, la persona que llevó las artesanías, ¿verdad? Es la primera vez que participa en nuestra feria. Primera vez, primera vez. Y le fue recontra que bien. Porque nosotros ya tenemos el levantamiento de la información y sabemos que vendió sus productos. Y eso es lo importante. Y esperamos que ahorita para la feria que se viene, de la multisectorial para el Día de las Madres, también nos acompañen porque ya la parte de difusión, la parte de dar a conocer a los esmeraleños para que sean ellos los que vayan a Malecón de las Palmas y le hagan el consumo y la compra a nuestros emprendedores es importantísimo. Y aparte de la feria multisectorial, también vamos a homenajear a nuestras madrecitas. Tenemos un evento bastante humilde, bastante sencillo, pero muy significativo para que el día viernes 6 de mayo vamos a tener ahí un evento donde vamos a tener artistas locales muy reconocidos de la vieja guardia y de la actual guardia, digámoslo así. Y pues vamos a tener un detalle muy bonito. También queremos impulsar un bingo para ese día y pues esperando que ese día... O sea, lo realizará ahí mismo. Ahí mismo, sí, ahí mismo, en el Malecón de las Palmas, para que pasemos una tarde y noche divertida, amena, en familia. Eso sí, vamos a empezar temprano, para terminar temprano, ¿Temprano qué se limpie, 5 de la tarde? 5 de la tarde, 5 de la tarde queremos empezar para que ya a las 20 horas o 8 de la noche ya tener todo finalizado por los temas de seguridad. Ahora, ¿se está coordinando algún tipo de actividad con los señores de los balnearios de Agua Dulce también? ¿O se piensan reunir próximamente? Claro, nosotros estamos justamente pidiendo reuniones con los compañeros de las juntas parroquiales la próxima semana porque también somos fiel creyentes de que se debe de impulsar mucho lo que es el turismo rural e incluso el 27 de mayo nosotros tenemos el Festival del Coco y ese Festival del Coco lo vamos a realizar en la parroquia Taviazo. Taviazo, en estos momentos, junto con toda esa línea del río de balnearios de Agua Dulce, que es Vuelta Larga, Taviazo y Carlos Concha, están teniendo visitas muy particulares y más que nada los fines de semana acuden mucho los esmeraldeños a estos balnearios y qué mejor que impulsar desde la parroquia Taviazo porque prácticamente tiene la infraestructura necesaria se han organizado muy bien el compañero presidente de la Junta Parroquial el compañero Iber viene trabajando de la mano con Antonina desde el inicio de la gestión entonces nosotros obviamente para impulsar el turismo rural vamos a realizar el Festival del Coco en esta parroquia y aparte de eso, estimado licenciado es que el miércoles a las 10 de la mañana tenemos una reunión muy importante con las autoridades de la Universidad Vargas Torres ¿por qué sentido? porque la Universidad de Mútiles tiene tantas bondades aparte de las académicas y de su rendimiento de los estudiantes que para mí son excelentes porque esa universidad da la talla a nivel nacional tiene unas bondades que antes se las utilizaba pero que en estos últimos tiempos como que se han dedicado mucho más a la academia por ejemplo lo que son las rutas los ruteros lo que había antes en Mútiles con los árboles frutales con los árboles con los árboles acentrales lo que obviamente el ascender de montaña que tiene Mútiles entonces nos vamos a reunir con las autoridades de la universidad para proponerles que nosotros como alcaldía de la dirección de turismo innovación y economía impulsar proponer rutas turísticas rurales que sean apoyadas por esta facultad junto con la escuela de turismo que también tiene la Universidad Vargas Torres para hacer todos un solo enlace y ahora que se acercan las clases presenciales decirle al distrital de educación a los rectores de los diferentes establecimientos educativos que como dirección como universidad como Ministerio de Turismo tenemos esta propuesta para que los jóvenes y los niños sepan que Esmeraldas es turística que conozcan sobre la ruta sobre el árbol frutal sobre el árbol ancestral sobre qué es lo que tiene Mútiles en sí como universidad y aparte de ello queremos plantear lo que es la ruta de las iglesias que la existe queremos plantear por ejemplo en estos momentos que el cementerio sea incluida como una ruta turística si usted visita el cementerio en estos momentos realmente es un cambio que Teresita Quiñones le ha dado nuestra compañera 100% y el cementerio y el cementerio